¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Sale? Vamos, sin más preámbulo, vamos a calentar, vamos a calentar, vamos a hacer un buen calentamiento. Recuerden chicos, esto está basado en boxeo y artes marciales, por lo que debemos de hacer un calentamiento muy, muy bueno. ¿Sale? Entonces bien chicos, vamos a musiquita, musiquita de fondo por favor chicos. Vamos a empezar a calentar de nuestra cabeza hacia nuestros pies. Es importante tu postura chicos, alíneense, ¿sale? Síganme, por favor. Esperamos, musiquita. Ya viene. Si no empezamos, vamos a empezar, respiramos, exhalamos, otra vez, respiro. Ahí está ya la musiquita. Escucha, otra vez. Ok, bien, ok. Vamos a enfresar nuestra cabeza al frente atrás, despacio. Ahí se escucha la música de fondo. Trata de seguir el ritmo. Aprieta tu abdomen. Vamos a hacerlo diez veces cada ejercicio. Nueve. Bien, diciendo que no, vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. Ok, muy bien. Atrás, hombros. Hombros, hombros. Que sientas como tus hombros giran, ¿ok? Seis, siete, ocho, nueve. Al frente. Vámonos. Dos, tres, cuatro. Aprieta tus puños. Vamos a empezar a tener fuerza, ¿ok? En tus puños. Apriétalos. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, vamos a estirar tus brazos. Voy a girar mis palmas al frente y hazlos hacia atrás. Ahí manténlos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, arriba. Un, dos, hacia atrás. Fíjate cómo los hago hacia atrás. Cuatro, cinco, seis. Ok, fíjate. Jala tu brazo derecho hacia atrás. Dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y cambio. Tu brazo izquierdo hacia atrás. Jálalo, jálalo, jálalo. Ok, fíjate bien. Voy a jalar. Quino, extiende. Despacio. Estamos calentando. Vamos a empezar con secuencias boxísticas. Así es que es muy importante calentar bien tu tren superior, ¿va? Estira, despacio. Vamos por la sexta. Seis. Siete. Despacio. Ocho. Nueve. Y diez. Ok, extiéndelo diagonal. Uno. Aprieta tus puños. Tensión dinámica. Tensión dinámica. Coach, Javier, si me está viendo, acuérdese. Tensión dinámica. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien, cadera. Gírala. Esto va a ser muy importante porque ahorita vamos a hacer algunas técnicas de Muatai. que son rodillazos, ¿ok? Si no calentamos bien nuestra cadera, podemos lastimarnos. Al otro lado, vámonos. Cuatro. Cinco. Como les digo, es fitness de combate, pero vamos a ponerle un plus, ¿vale? Ocho. Nueve. Y diez. Ok, vamos a tocar mi pierna derecha. Estira el otro. Dos. Espuños. Espuños los dos. Nueve. Nueve. Diez. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Flexiona tus rodillas. Mete tu hombro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Cambia. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Muy bien. Arriba. Tu pierna derecha al frente. Tócala. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Jala tu punta hacia ti. Estira toda tu pantorrilla. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Duele, duele. Nueve. Y diez. Cambio del otro lado. Vámonos. Dos. Tres. Vamos, vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ok. Estira hacia el frente. Ve cómo me encorvo mi espalda. Fuerte. Como si quisieras alcanzarme. Alcanzame. Vente. Estira, estira, estira. Arriba. Sube tus talones. Talones, 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 talones arriba. Talones arriba. Ok. Muy bien. Empezamos. Bien. Ya calentamos. Fíjate bien. Vamos a adquirir una guardia de boxeo. Sí. Es súper importante tu guardia. Aquí. Defiendo pómulos. Defiendo toda mi nariz. Toda la barbilla. Aquí. Agáchate. Ok. Postura de boxeo. Postura de boxeo. Ve mis pies. Balanceado. Ok. El primer golpe. El más importante. En toda disciplina. En toda disciplina es el jab. ¿Cuál es el jab? El golpe que tengo primero. Al frente. Veme. Ok. Aquí. No quiero golpes aquí. Ok. No. No estamos haciendo. No estamos peleándonos como gatos. Lo quiero aquí. Aquí. Veme. Siempre veme. Tu otra mano no se baja. Jab. Acuérdate del nombre. Jab. 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 Ok. Jab. Jab. Ese es. Acuérdate. Ya te lo grabaste. Lo vamos a ocupar. Cambia la otra guardia. ¿Listo? ¿Listo? Jab. Ven. Rápido. Jab. Jab. No bajes la otra guardia. Eso es. Aprieta tus brazos. Tus manos. Tus puños. Ok. Cambio. Ahora vamos a hacer el cross. Cruzado. Fíjate en mis piernas. La cadena cinética que hay desde las piernas hasta el momento del golpe. Estoy en guardia. Fíjate cómo se gira. Ese pivote es importante. Ok. Ese es cross. Rábatelo. Cambio de guardia. ¿Listo? ¿Listas? Vamos. Ve cómo gira toda mi cintura, mis piernas. Pivotea. Es cross. Tensión dinámica. Debe de haber tensión dinámica. Ok. Alto. Bien. Ya vamos calentando más. ¿Listos? Nunca me bajes la guardia. Siempre estate vigilia a tu oponente. ¿Vale? Voy a hacer un gancho. Gancho. Vamos. Al hígado. Vamos. Gancho al hígado. Ve mi pie. Regresa a guardia. Regresa a guardia. Métale respiración si puedes. Fíjate. Cambio de guardia. Grábatelos porque ahorita lo vamos a hacer muchas veces. Ok. Guardia. ¿Listo? Vamos. Gancho. Gancho. Pega. Estoy seguro que alguien siempre quisiste darle un buen golpe. Imagínatelo al frente. Vamos. Vamos. ¿Sí? Ok. Último golpe que vamos a ocupar en nuestra rutina. Es el upper. Fíjate. Igual entra al vaso, al estómago o al hígado. Desde abajo. Veme. Y regresa. Veme. Ok. Ve la cadena cinética que tenemos. Ve mis pies. No solas aquí. No me hagas esto. Cambio de guardia. ¿Listos? ¿Listos? ¡Hop! ¡Hop! Podemos meterle nuestro grito. Eso nos provoca que hagamos más fuerza. ¡Hop! 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 Bien. Ok. Estamos calentando estos calentamientos. Y ya empezamos a sudar. Siguiente movimiento que vamos a ocupar en nuestras rutinas. Rodillazos. Fíjate bien. No es el rodillazo de aeróbicos. No es este. Porque no vamos a hacer ahorita aeróbicos. Esos a las tres. Ahorita vamos a hacer combat. Rodillazo. Fíjate cómo doy el rodillazo. Saco la cadera. ¿Ok? ¿Listos? ¡Hop! 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 ¡Tres! Pero ve, mi guardia la mantengo. ¡Cuatro! ¡Última! ¡Cambio de guardia! ¿Listos? ¡Uno! ¡Hop! ¡Dos! ¡Hop! ¡Tres! ¡Hop! ¡Cuatro! ¡Hop! ¡Y último! ¡Cinco! ¡Hop! Muy bien. Alternado es sencillo. Fíjate. ¡Hop! ¡Cambio! ¡Hop! ¡Cambio! ¡Otra vez! ¡Hop! ¡Cambio! ¡Hop! ¡Cambio! ¿Vale? En cambio de guardia. Empezamos siempre con la pierna de adelante. ¡Hop! ¡Cambio! ¡Y hop! Ese cambio de guardia también grábatelo porque lo vamos a ocupar. ¿Ok? ¡Hop! ¡Cambio de guardia! ¡Hop! ¡Cambio de guardia! ¡Pega! ¡Hop! ¡Pega! ¡Hop! ¡Y enanque! ¡Ya está ahí! ¡Respiramos! ¡Exhalamos! ¡Otra vez respiro! ¡Y exhalo! ¡Dale traguitos a tu agua por favor porque viene lo bueno! ¡Dale cambio chicas! Chicos, se me olvidaba, perdón, perdón Unas calcetitas Pueden ser unas calcetitas Un par de calcetitas, miren, común y corrientes Limpios Esto, en lugar de los guantes Ustedes dirán, ¿por qué traen guantes las maestras, alumnas? El que tú hagas esto, el que aprietes tu guante Te genera tensión dinámica en todo tu brazo Si no tenemos guantes en casa Podemos agarrar unas calcetitas La agarro fuerte La agarro fuerte Y ya con eso generamos la tensión dinámica que necesitamos a la hora de pegar Fíjate Apretando, ¿va? Ok Bien, por favor, secuencia Rutinas, secuencias básicas, por favor Me vas a ir siguiendo Yo te voy a ir diciendo cómo vayas cambiando Esto sí ya es con música Escucha la música, ¿va? Guardia derecha atrás Rebota Guardia, mantén la guardia, mantén la guardia ¿Listo? Y defensa de box Defensa de box ¿Qué? Fíjate Al tiempo de música Tiempo de música Ve cómo mis piernas se mueven Un buen job sale desde la pierna Vamos 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 Cinco Nunca pierda esta visión Ok, estoy aquí Me voy a defender Vamos Cinco Seis Cambia de guardia Vamos Dale tiempo Dale tiempo Vamos Vamos Fíjate cómo apoya desde mi pierna Vamos Hop 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 Con la música Vamos Siéntela En Seis Siete Cambia de música Cambia de guardia Cross ¿Listás? Hop Hop Vamos Hop Hop Esta de abajo Esta me protege Hop Hop Cinco Hop Cambia de guardia Seis Vámonos Hop Hop Grita Necesita Si lo estás haciendo bien Vas a tener ganas de pujar Ahí Hop 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 Vamos chicas Vamos Ese grito Hop 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 Cambia Los dos ¿Ok? Cinco Seis Siete Vamos Dos Ahí Fíjate una cosa bien interesante Es terciado Dos Me quedo Tras Hop 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 Tras Hop 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 Tras Hop 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 Una más Hop 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 Cambia de guardia Cinco Seis Tu guardia Recuerda Hop Tras Hop 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 Seis Ven Hop Siempre Protégate Estás nunca Debe bajarse Vamos Hop 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 Cambia de guardia Bien Ok ¿Listos? Cuerda 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 Vamos Cuerda Para acá Vamos Vamos Dale Stop Cinco Fíjate Movimiento siguiente La rodilla que te explica al principio Fíjate Hop Cinco Le aguanto Tras Escucha el tempo de la música Cinco Seis Siete Seis Hop Hop Cinco Seis Seis Escucha Disfrútalo Mantén tu guardia Seis Hop Hop Añádele los golpes Fíjate Hop Hop Cambio Golpes Rodilla Hop Hop Añádele Hop Eso Hop Hop Dos Hop Con poder Vamos chicas Hop Cambio de guardia Bien Aquí Guardia No te me acertes Guardia ¿Listos? Lo mismo Terciado Y rodillas Rodillas Vamos Golpes Hop Vamos Hop Tres Vamos Hop Hop Disfruta el tempo de la música Está diseñado Para que vayas con ella Vamos Si le quieres meter un plus Salta la rodilla Ahorita te digo como Hop Hop ¿Ya viste? Sálta Hop Hop La última Sálta Vamos Vamos Guarda Guarda Respira Cuando te digo Cuerda Respira Esa fue la primera Vamos por una segunda ¿Listos? Guarda Derecha Atrás Fíjate Voy a leer Mi gancho Ok Un cruzado Fíjate Ahora Dos veces Ahí Me quedo guardia Vamos Me quedo guardia Y no te me acerques Vamos Hop Eres oponente No presa Vamos Hop 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 Cambio de guardia Listo Lo mismo ¿Qué? Manos Hop 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 Me quedo Esa secuencia Que me quedo Le vamos a añadir Algo más Hop Última vez Me quedo Cambio de guardia Ahora Hop 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 Con cambio de guardia Fíjate Cambio 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 Vámonos Siéntelo Hop Siente la música Vamos Vamos chicas Vamos Vamos Y entramos en calor Vamos Hop 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 Ese va Al vaso Al hígado Al estómago Ok Vamos Cinco Ok Cambio de guardia Lo mismo Ok Seis Siete Ahora Gancho Hop Perdón Hop 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 Respira por la nariz Exhala por la boca Hop 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 Ok Ya se acabó Y ahora cambio de guardia Juntamos los dos Fíjate Gancho Gancho Cruza Gancho Hop Hop Vámonos Vámonos Ya quedó Gancho Cruza Gancho Cruza Hop Hop Vámonos Ya quedó Hop 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 Ay Eso me olvidaba Vamos Gancho Cruza Gancho Cruza Hop 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 Último Hop 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 Ok Me quedo Cambio de guardia Cambio de guardia Cuando estamos Izquierda atrás Es espejo Vamos Ustedes deben de tener La izquierda atrás Nosotros la derecha Seis Lo mismo Fíjate Vámonos Hop Hop Vámonos Gancho Cruza Gancho Cruza Es lo mismo Hop Está muy fácil De seguir Aquí lo importante Es que le haches Tensión dinámica Hop 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 Cinco Que me quedo Cuerda Hop Dos Ah ya se fueron las dos Solo circulen Vente para acá Pili Vale Hop Bien Cuerda 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 Leva las rodillas Es cuerda de boxeo Atrás Fíjense bien Vamos a hacer una secuencia En el mundo de los aeróbicos Se le llamaba inserción Vamos a cambiar esta última secuencia Aquí me quedo Fíjate La secuencia es esta Hop Hop Luego el loper Luego el loper Y me regreso Vamos a quitar un cruzado Fíjate Hop Hop Cambio Y añado un cabezo Si o no Una vez Explico Despacio Es una inserción Fíjate Quita el último cruzado Y te cambias de guardia Y cabeza Si queda claro Vamos a hacerlo corrido Dos veces Cinco Tres Siete Ahora Gancho Cruza Quita el último Y cambio de guardia Cabeza Cambio de guardia Cabeza Dos Cambio Cinco El último Me cambio de guardia Cinco Ok Me quedo Sale Corra No pueden estar todas mis niñas aquí Pero vamos a salir bien No te preocupes Vamos a librar todo esto Cinco Cambio de guardia Lo mismo La inserción Ocho Vamos Cambio de guardia Cambio de guardia Cien Vamos Me equivoqué Alguien dice ¿En qué se equivoca la maestra? Dos Cambio de guardia Cambio de guardia Open Vamos Último 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 Cuatro Uno Vamos Vamos Cabeza Hasta abajo El cabeza Una más Es el tercero Es el tercero Ya nos falta uno Es el tercero Ya nos falta uno Al perdón Volteo la vista Nunca se debe de quitar el frente Ok Me quedo Cambio Ahí me quedo Ok Arriba 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 Vamos a dar ocho Fíjate Posición frontal Sale Guardia cerrada ¿Qué? Empiezo derecha Ocho Ocho Nada más Vamos Ocho Vamos Cinco Eso Seis Fíjate Dos rodillas Cinco Seis Siete Dos rodillas Cinco Seis Siete Vamos Lo juntamos Rodillas Vamos Ocho Dos 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 Tien Muy power Mételo Salta A la última rodilla Vamos Salta Vamos Vamos Ya se acaba Ya se acaba Este suplicio Vamos Ah Lo último Salta Y quedo Muy bien Bien Cuerdita ¿Cómo estás? Bien Si no estás sudando No estás trabajando ¿Eh? Traguitos de agua Por favor Vamos Tomen agüita Mis niñas ¿Qué tal? ¿Qué tal rico? Bienvenidos a Cardio Combat Hits ¿Y por qué le pusimos así? Por CCH CCH Escapotzalco Que hoy junto con los otros cuatro planteles Cumplimos 50 años Cumplimos 50 años chicos Déjenme presumir Yo fui alumna del CCH Y ahora soy maestra Y es un gran honor para mí Venir al festejo De mi colegio Bien Este ¿Me cambias el track? Por favor Bien ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Cómo vamos en tiempo? Ahí debemos de llevar como 20 minutos Ok Vamos a hacer un Un Cardio Hit Sí Este Vamos a hacer un Para lo tantito Por fin Ahorita te digo Y ya entra Fíjense bien Ese lo titulamos como un Cardio Hit Porque sí es bastante intenso Para la situación cardiovascular ¿Ok? Bien Son tres movimientos Tres movimientos Tres movimientos Que aquí mi jefe anda Apoyándome Y estamos que sí, que no Entra Bien Son tres movimientos muy sencillos Va a ser Posición guardia derecha atrás Un, dos, tres Un, dos, tres Lo que ya hicimos Puro terciado Luego la música nos va a dar la opción La indicación de cambiar Vamos a hacer para hacerlo más cardio Más power Saltado ¿Ok? Igual voy a terciar ¿Ok? Igual voy a terciar La música nos los va a indicar Ustedes verán Y luego cambio Esto lo hacemos cuatro veces Una, 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 una Luego de ahí van a venir Rodillas Y el tercero con todo Si quieres gritar Grita Entonces Ya les dije Rodillas de golpe De muta Y no de aeróbicas Y luego lo alterno Uno Dos La música también nos indica Una, 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 una Hasta completar ocho Y un tercero Que es el que íbamos a hacer Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y hacemos metralletas en tu lugar Aquí Cerrando Potentes ¿Sale? Se va a marcar Primero el uno Luego el dos Las rodillas Luego volvemos a repetir Uno, dos Y tres El tres No me Si ahorita no queda claro La música nos va a ir guiando Y espero que yo No me equivoque Si no me guíen mis niñas ¿Listas? Por favor Cardio HIT Puestión de guarda Más ¿Escuchas? Cambio Cambio Van dos El último ¿Te acuerdas del segundo? Son las rodillas Más Más Grita si quieres Se vale Van dos Cuatro Cinco ¿Cuántas te dije? Seis Siete Ahora el primero Otra vez El primero Respira Cambio 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 La música te lo da Vamos Vamos Uno Son ocho Pégale Se escucha Que está sufriendo ¿Oyes cómo hace? Help Help Le está doliendo Se escucha El tercero Que te dije Metrallitos 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 Son cuatro veces Vamos Y última vez Cambio 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 Chicas Quieren Cambio Adelante 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 Es que con los cubrebocas Es diferente Mis niños Entendamos Esa parte Ellos están Con cubrebocas Si no puedo Lo hago aquí abajo Ya no saltas El último rodillazo Si eres Fit Súltalo Recuerda Recuerda Tu guardia Y el último Último Con todo Vamos Disfrútalo Dos más Caminando ¿Listas? ¿Listas chicas? Recuerden Poderosas Esa es una de las finalidades De cardio Combat Hits Hacer que las chicas Que las mujeres Se sientan fuertes Poderosas Entrenadas ¿Vale? Bien Ahora sí Ahora sí Profesor Ahorita nos Nos ayuda Bien Fíjense Bien Traguitos de agua Nos quedan diez minutos Traguitos de agua Y regresamos Con boxea Conmigo Ahorita les digo Idea de quién fue Traguitos de agua Tomen Agüita También También El agüita chicos Súper importante Siempre Siempre que hagas tus clases Tus entrenamientos Botellita de agua ¿Ok? Acá bate el litro A fin que Todavía hay mucha Bien Ahora sí Agarra tus calcetitas Ahora sí Que les dimos chance De que no lo hicieran Con calcetas Para no cansarlos tanto Y llegar al momento Y llegar al momento De boxea conmigo Agarra tus calcetas Recuerda Posición Aquí Fuerza dinámica ¿Ok? Siempre apretando Tus Calcetitas Bien Bien Vamos a hacer Un Una clase interactiva Chicas Perdón que me refiero A chicas Casi siempre Pero Pues es que Esta disciplina Desde casi que nace Cardio Combat Hits Hace Varios años Pues está más enfocada A las mujeres La doctora Esther Izquierdo Una gran académica Que es Mi amiga Y le mando un saludo Que me está viendo Seguramente Ha hecho muchos estudios De que Las mujeres Entrenamos menos De hecho Tiene un infocab En ese aspecto Las mujeres Tendemos a hacer Menos deporte Que las mujeres No por nada Siempre en nuestras ligas Hay dos equipos Varoniles Tres Y con muchos trabajos Uno femenil Todo eso Se ha dedicado Muchos años Mi querida Amiga Doctora Esther Izquierdo Y aquí es un Un foro Para que las mujeres Vengan a entrenar Este tipo de disciplinas Que hace muchos años Y en el siglo pasado Por fortuna Y por mucho trabajo De mucha gente Muchas mujeres Y hombres Cada vez va haciendo Menos esos estereotipos Bien Este tipo de clase Se llama Boxea conmigo Es clase interactiva Es una Idea que tuvo Mi querido coach Coach Javier Pineda El dragón Pineda Que seguramente También está viéndonos En hacer sus clases Interactivas La verdad Han sido muy atractivas En las redes Nosotros Cuando no estamos Haciendo Cardio Combat Hits Estamos con él Tiene su canal Ojalá también puedan visitarlo Fíjense bien Yo voy a poner La manopla Ahora sí Todos Guardia derecha atrás Yo voy a estar Con la derecha atrás Ahora sí No en espejo Derecha atrás Ustedes también Pero voy a poner Manopla Ok Imagínense mis piernas Casi casi Me tienen nada más Que ver de aquí Del pecho Hacia arriba ¿Por qué? Porque yo te voy a poner La manopla Y cuando yo te diga Ya Vas a pegar En mi manopla Lo vas a pegar Muy fuerte Que se oiga De aquí Hasta España Porque creo que Alguien nos está viendo Por ahí en España Y estás En guardia En guardia chicas Te voy a pedir Y lo das con todo Jump Jump Fuerte Jump 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 Con fuerza Jump Cambio de guardia La otra no se baja Y estás Jump 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 Y en cambio de guardia Ahora ¿Cuál era el otro Más importante? ¿Se acuerdan? Cruzado Ok, yo te voy a pedir Aquí cruzado Me lo tienes que dar Cruzado El de atrás El brazo que está atrás El puño que está atrás Ya te enseñé La técnica Más o menos Evidentemente Pues Habría que practicarlo más Pero ahorita Trata de hacerlo Jump Jump Fuerte Fuerte Jump Eso Jump Jump Fuerte Jump 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 Cambio ¿Listás? Jump 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 Perdón Cross 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 ¿Por qué no me dicen? Cross 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 Cambio de guardia Perdón, perdón Era cross Perdón Coach Pineda Perdón, perdón Chicos, ahorita yo estoy haciendo mi certificación como entrenadora de boxeo Precisamente con el coach Porque el cardio combat hit va a ser algo más que fitness de combate Si ya lo es, regresando de todo esto va a ser mal Ok, vamos a hacer la combinación Jump Cross ¿Vale? Uno Dos Tres No, atropele Cinco Cambio de guardia Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien, ok Bien, último Fíjate bien Van a ser cuatro golpes rectos Ok Cinco veces ¿Cómo te voy a pedir yo? Fíjate Aquí, un jump Un cross Otro jump Y otro cross Vas a darlo rápido Hop, 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 hop ¿Vale? Cuatro golpes rectos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien tu cintura Vamos ¿Vale? Listo, se la otra guardia Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bien, ok Si le pegaron a su cámara No es nuestra responsabilidad Ok, bien Dejamos A un ladito Los guantes Las calcetitas Bien, ok Vamos a empezar a enfriar Bien, musiquita De Somos Guerreras Pues aquí estamos Chicas Chicos Visítenos Estamos entrenando Todos los martes Y los jueves Este Pídanos informes El profesor Javier Está todos los días En sus videos interactivos Como les digo Cardio Combat Viene a ser un foro Para mujeres Que rompan estereotipos Esto El siglo pasado Era solamente de hombres Este tipo de actividades Hoy No Y gracias a muchas personas Como mi amiga Esther Izquierdo Esa gran académica Que ha trabajado tanto En situaciones de género Gracias a todas estas personas Estas actividades Hoy Las podemos hacer Nosotras Mujeres Ok Pues bueno Vamos a enfriar ¿Listas? Paramos Pierna Respira Exhala Otra vez Respira Exhala Otra vez Respiro Exhala Ok Respiro Cambio 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 Jala Cambio Ok Arriba Respira Ok Abajo A ver Respiro Puedo entrar Mi monitor A tres Puedo entrar Por acá mi niña Nada más Por ahí Te veas a cámara Bien Bien chicas Aquí me agacho un poquito Ahí está Bien Pues un placer Chicas Chicos Mis tres niñas Llevan conmigo Los dos años De su bachillerato Tres Y pues bueno Esta es la invitación Como les digo Somos fuertes Siéntete fuerte Siéntete poderosa Eres mujer fuerte Poderosa Y este tipo de actividades Chicas Nos cambian la vida Sale Nos cambia Hasta caminar Caminas diferente Cuando estás entrenada Vale Pues muchas gracias A todos A todos los que van a compartir Este gran día De verdad Les agradezco Y ser parte De nuestra institución Del CCH Es un gran orgullo Para nosotros Espero les haya gustado Y pues bueno Nos despedimos Chicas Posición de guardia Recuerda Eres poderosa Bye Nunca como ahora El aprender Aprender Que es uno De los principios Fundamentales Del colegio Cobra Una gran Relevancia Porque estamos Nuevamente Iniciando Un proceso Nuevo Yo he adquirido Muchos aprendizajes Muchas experiencias Del colegio Y espero que así Haya sido también Para mis alumnos Creo que también Ellos han Adquirido Toda esa riqueza Que el colegio Proporciona Mi experiencia Como académica En el CCH En estos 25 años Ha sido muy enriquecedora He tenido La oportunidad De trabajar Con académicos Con personal de base Y con estudiantes Y en este intercambio De experiencias He podido encontrar Ideas que mejoran La calidad de enseñanza Para los estudiantes Mi experiencia Ha sido muy gratificante Porque yo me uní A cientos de maestros Y de trabajadores Administrativos Y a miles de alumnos Para hacer realidad Lo que hoy es El colegio De ciencias Y humanidades Plantel Sur El colegio se distingue Y eso me fue gratificante Por ser innovador En la docencia La educación Como toda educación Contribuye A la formación De los alumnos No nomás En lo científico Y en lo humanístico Sino también En los valores Yo De hecho Fui alumna Del CCH Azcapotzalco Después Ingresé A la Escuela Nacional De Estudios Superiores Iztacala Donde estudié Biología Saliendo de ahí Ingresé inmediatamente Aquí como maestra Y de ahí Fue un reto muy grande Porque Mi primer clase Me puse yo Muy Muy nerviosa Pero conforme Pasaba el tiempo Yo me di cuenta Que necesitaba Algo más Y empecé A dar cursos A maestros De hidroponía De todas las áreas Y hemos formado Una comunidad Muy bonita La comunidad CCH De aprendizaje He tenido el privilegio De formarme Como docente En el colegio De ciencias Y humanidades He sido Una guía Una orientadora Una asesora Tanto en trabajos De investigación En donde los alumnos Han participado En Dentro del colegio Y fuera En concursos En Exposiciones En semanas Académicas Y algo Extraordinario Que He tenido Como experiencia Me han dado El premio Universidad Nacional Un vívido Un vívido Un vívido De Ad Un vívido